Cantando con mi guitarra, orillas del Magdalena Había una chica muy linda con su boquita de primavera Había una chica muy linda con su boquita de primavera Boquita de primavera, es la que me gusta a mí Boquita de primavera, es la que me gusta a mí Boquita de primavera, dame un besito y seré feliz Boquita de primavera, dame un besito y seré feliz Yo quiero tenerte cerca y cantarte esta canción Yo quiero tenerte cerca y cantarte esta canción Entre echarse entre mis brazos y así entregarte mi corazón Entre echarse entre mis brazos y así entregarte mi corazón Boquita de primavera, es la que me gusta a mí Boquita de primavera, es la que me gusta a mí Boquita de primavera, dame un besito y seré feliz Boquita de primavera, dame un besito y seré feliz Siempre que caliente el sol yo salgo con mi morena Siempre que caliente el sol yo salgo con mi morena A bañanos en la playa y a orillas del Magdalena A bañanos en la playa y a orillas del Magdalena Boquita de primavera, es la que me gusta a mí Boquita de primavera, es la que me gusta a mí Boquita de primavera, dame un besito y seré feliz Boquita de primavera, dame un besito y seré feliz